¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Rogelio Franco y les saludamos este día jueves veintinueve de junio dos mil diecisiete es impacto noticias la emisión número doce. Hoy les vamos a comentar de algo que usted probablemente se ha preguntado cómo termina y cómo se resuelve. Me refiero a los dineros que utilizan los ayuntamientos en todo el país, en todos los estados y todos los organismos públicos que por supuesto utilizan recurso público. Pues resulta que los congresos de los estados tienen un departamento que aquí en el estado de Puebla se llama Auditoría Superior del Estado de Puebla. Ahora, estos entes, Auditoría Superior del Estado de Puebla, revisa las cuentas públicas de los ayuntamientos y de todos cuantos utilicen dinero público. Ayuntamientos, gobierno del estado, gobernador del estado, universidad, bueno, todos los que reciban un dinero público tienen que ser revisados por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. En cada estado hay un organismo de este tipo que obviamente es creado por el Congreso del Estado para que ellos sean sus contadores y cuando ya terminen de revisar una cuenta pública ya nada más le pasan al Congreso del Estado el resultado, aprobado, no aprobado, tiene problemas o lo que sea, para que a fin de cuentas en el trienio en que tienen una gestión los presidentes municipales terminen aprobados en su cuenta pública o bien les inician algún procedimiento de responsabilidades. Como por ejemplo allá en San Luis Potosí se acuerdan apenas la última noticia donde los diputados del Congreso del Estado pues estaban ahí haciendo arreglos con algunos presidentes municipales para que por un dinerito les autorizaran su cuenta pública. Por un dinerito le dijeran a su Auditoría Superior del Estado que todo estaba bien con ese presidente municipal y por cierto fueron del PAN aquellos diputados. Haciendo alusión pues obviamente a su gran lema del Partido Acción Nacional, ¿no? El lema aquel que dice por una patria ordenada y generosa. Por supuesto que muy generosa. Eso fue lo que pasó allá. Pero aquí en el Estado de Puebla tenemos la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Vamos a revisar unas cuentas públicas de algunos presidentes municipales desde el año 2000. Presidentes municipales de San Martín Texmelucan. Del año 15 de febrero 99 hasta el año 2002 tuvimos de presidente municipal al ingeniero Enrique Porter Vazbush y que en sus cuentas públicas aparece en la página de la Auditoría Superior del Estado de Puebla como todas aprobadas. Posteriormente a Enrique Porter viene el presidente municipal en su tiempo de 15 de febrero 2002 al 14 de febrero 2005, el señor Zabás López Montaño. Resulta que el señor Zabás López Montaño en su primer año de gestión administrativa del 15 de febrero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2002 tiene su cuenta pública aprobada sin ningún problema. Pero del 1 de enero 2003 al 31 de diciembre 2003, de enero a diciembre 2004 y del 1 de enero 2005 al 14 de febrero 2005 que terminó su gestión, ahí aparece en la página de la Auditoría Superior del Estado de Puebla como sancionado, sancionado, sancionado. De cuatro revisiones que le están haciendo en la Auditoría Superior del Estado de Puebla, solamente una la tiene aprobada, que fue la inicial, 15 de febrero 31 de diciembre 2002. De ahí en fuera la de 2003, 2004 y 2005, sancionado. Posteriormente viene el licenciado Rubén Alejandro Garrido Muñoz, proveniente de Acción Nacional, y estamos hablando que fue presidente municipal del 15 de febrero 2005 al 14 de febrero del 2008. Los cuatro años que le pasa revisión, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, que es un cachito, porque se preguntará cómo que cuatro años y solamente son tres de gestión. Bueno, lo que pasa es que la Auditoría Superior del Estado de Puebla cierra cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre. Por eso son cuatro y las cuatro las tiene aprobadas Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Posteriormente, Noé Peñalosa Hernández. Él es presidente del 15 de febrero del 2008 al 14 de febrero del 2011. Bueno, pues resulta que el señor Noé Peñalosa Hernández, del que les platicaba, que dentro de su campaña política nos exhibió algunas maquetas de mercado municipal, de una torre hospitalaria, también de una central camionera, y de cuanta cosa nos exhibió baquetas, y entonces, pues promesas que nunca cumplió. Bueno, así ganó. Con parte de ello fue de lo que ganó la presidencia municipal Noé Peñalosa Hernández, y pues resulta que el señor Noé Peñalosa ni una cuenta la tiene bien. Del 15 de febrero al 31 de diciembre del 2008, mal. Del 1 de enero 2009 al 31 de diciembre 2009, mal. Del 1 de enero al 31 de diciembre 2010, mal. Del 1 de enero 2011 al 14 de febrero 2011, mal. Ahí aparece en la página, las siglas IPADR. ¿Qué significa esto? Que en las cuatro cuentas del señor Noé Peñalosa, tiene inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. El día 1 de julio 2015, es la última notificación que tienen ahí, de inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades del señor Noé Peñalosa. Ni una buena tiene, vaya. Ni una buena. De las cuatro cuentas, de 4-0. Pero viene ahora el señor Carlos Sánchez Romero, del 15 de febrero, que debió haber sido su gestión que ganó. Del 15 de febrero 2011 al 14 de febrero 2014. Fíjense cómo estuvieron las cosas. Del 15 de febrero 2011 al 31 de diciembre del 2011, Carlos Sánchez Romero tiene su cuenta aprobada. Y esta tiene fecha del 15 de octubre del 2015. Termina la gestión en 2011, o este año, perdón, en 2011, 31 de diciembre de 2011, y el 15 de octubre de 2015, cuatro años después, tiene aprobada esta parte de su cuenta. 15 de febrero, 31 de diciembre de 2011, aprobada. Ahí la página no muestra ninguna señal acerca de este periodo. Del 1 de enero de 2012 al 20 de marzo de 2012. Ahí no se sabe qué pasa. Seguramente después vamos a tener algunos resultados que nos exhiba la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Pero, ¿qué pasa del 21 de marzo de 2012 al 14 de septiembre de 2012? Ahí actuó, pues no como presidenta municipal, porque era regidora, sino como una encargada del despacho, pero actuó la regidora Yasmín Alonso Ramírez. Del 21 de marzo de 2012 al 14 de septiembre de 2012. Yasmín Alonso Ramírez, y está mal. Tiene también inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. Bueno, y seguimos, porque después de Yasmín Alonso, estoy hablando del trienio que ganó Carlos Sánchez y que debió haberlo concluido el 14 de febrero de 2014. Bueno, pues él se fue de diputado, consiguió mejor chamba y que se va mejor. Bueno, pero entonces siguió Yasmín Alonso y está mal. Posteriormente, Teodoro Iztlapale Caporal, del 15 de septiembre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, Teodoro Iztlapale Caporal tiene inicio de procedimiento de administración administrativo de responsabilidades. Posteriormente, del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, Teodoro Iztlapale Caporal no presenta resultados la página de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, lo mismo que del 1 de enero de 2014 al 14 de febrero de 2014. 14 de febrero de 2014 termina Teodoro Iztlapale Caporal y no hay resultados aún de parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Ya del 2014, del 14 de febrero de 2014 hasta la fecha, pues el presidente municipal es el ingeniero José Rafael Núñez Ramírez. A la fecha no hay resultados, no presenta resultados la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Las cosas más o menos así. Hace unos días estábamos hablando que en los últimos 30 años de 10 elecciones, solamente 3 las ha ganado el PRI. Una elección con el señor José Luis Domínguez Bermúdez, otra elección con Zabás López Montaño y otra más con Carlos Sánchez Romero, que ahí fueron tres actores en la de Carlos Sánchez Romero, Carlos, Yasmín y Teodoro. Bueno, pues resulta que en lo que respecta a las cuentas, pues también en eso ha salido mal el PRI, caray. En la que gana José Luis Domínguez Bermúdez, tenemos un capítulo especial de ello y hablaremos de esto en un programa. Zabás López Montaño, otro de los ganadores PRIistas y tiene en tres ejercicios sancionado. La pregunta es qué pasa con esas sanciones. Fueron publicadas en el periódico oficial del Estado de Puebla, ahí están las sanciones de quien en su momento fue presidente del 2015 de febrero de 2002, al 14 de febrero de 2005, Zabás López Montaño sancionado. Y bueno, después el otro presidente municipal PRIista, Carlos Sánchez Romero, Yasmín Alonso, Teodoro, provenientes del PRI, pues tienen inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades, y ya no se diga de Noé Peñalosa, ¿no? Todas malas. No ha aprobado ni una. De cuatro ejercicios, ni uno bueno. Todos en inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Estas son las cuentas que se llevan a cabo de los dineros públicos. Podemos decir, del dinero que toca banda. Y del dinero que no toca banda, pues a saber. De ese ni sabemos cuánto, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Así es que, pues ese dinero que no toca banda, pues a saber. Pero bueno, por lo menos del que se sabe, del dinero... Perdón. Del dinero oficial, aquí están las cosas. Pero hubo dos gobernadores que se han volado la barda. Estos no han esperado definitivamente que la Auditoría Superior del Estado de Puebla entregue un resultado. Y les pongo una fecha nada más. Por ejemplo, el último reporte que tenemos aprobado es del 15 de octubre del año 2015. Dice, de una revisión de un ejercicio que terminó en 2011, cuatro años después, la Auditoría Superior está dando resultado de aprobado a esta gestión. Bueno, pues lo que les voy a decir no tiene nombre, de plano. Y ahí se los dejo de reflexión para que ustedes chequen. Resulta que el señor gobernador en su tiempo, Mario Marín, pues el día que estaba entregando el cargo de gobernador, ya tenía aprobada su cuenta pública. Toda, sin ningún problema. Y ya no se diga de Rafael Moreno Valle Rosas. También el día que estaba entregando el cargo, ya tenía aprobada su cuenta pública. La pregunta es, si un municipio, que es uno de 217, una cuenta que no es muy grande, dilatan cuatro años para dar un resultado de un ejercicio, 15 de febrero, 31 de diciembre de 2011, lo dan el 15 de octubre del 2015. Cuatro años después, caramba, ¿cómo le hicieron para aprobar cuentas públicas de Mario Marín el día que se fue, el día que entregó el cargo, ya estaba aprobada su cuenta pública? Ya, no hay problema, se fue limpiecito, y como dijeran los niños, zafín zafados, no hay perdonados, ¿no? Ya, todo bien, todo tranquilo, todo en orden, a dormir en paz. No pasa nada. No hay responsabilidades, no hay revisiones, no hay nada. Ahí les dejamos esta reflexión. Resulta que Noé Peñalosa cero. La administración de Carlos Sánchez, pues, tiene ahí observaciones de inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que obviamente ahí pueden aportar pruebas, si me gasté bien el dinero, si está bien aplicado, si esto, si lo otro, si aquello. Pero bueno, así están las cosas. Amigos nuestros, recuerden que es Impacto Noticias. Aquí nos vemos mañana. Recuerden que el equipo de Music Factory y todo el equipo de Impacto Noticias, Ascensión, Adán, Javier, un servidor, les damos las gracias de que estén con nosotros. Sigan mirando los videos y sigan compartiendo. Por ahí nos encontraremos. Buen día. Buen día.